Hola gente, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una novedad que el día de ayer salió para la Nintendo Switch, y la verdad me puso muy contento, y estoy seguro que lo mismo sucedió para muchos de ustedes. Por el aniversario 25 de Mario Bros, Nintendo decidió engreirnos con un pack de 3 joyas que muchos de nosotros disfrutamos y le metimos muchísimas horas cuando salieron por primera vez. El siempre popular Mario 64 para Nintendo 64, Super Mario Galaxy que salió originalmente para la Nintendo Wii, y Super Mario Sunshine que salió el 2002 para Gamecube, y que es el que estoy jugando en este video. Sin duda hace 18 años pasé horas de alegría y emoción jugando este juego, en donde la historia no varía muchísimo más que lo que normalmente los juegos de Mario nos ofrecen. La princesa Peach está en problemas y tenemos que rescatarla, aunque en esta oportunidad Browser Jr. está disfrazado de Mario Oscuro, y varias veces durante el juego secuestra a la princesa, y claro, además de rescatarla, tenemos que llevar a los habitantes de la isla delfino a rescatar a unos soles que son astros que los iluminan. Lo novedoso de Sunshine es que además de los típicos movimientos de Mario, tenemos a Aquac, que es un lanzador de agua a chorros, y a su vez es un turboreactor, un propulsor y un planeador. Con Aquac tenemos que realizar casi todas las misiones en el juego, y como otra novedad, además de las típicas monedas doradas con las que conseguimos cosas, en este existen también las monedas azules, con las que entre otras cosas podemos canjearlas por soles, que es lo que tenemos que conseguir para completar el juego al 100%. En total, son 120 soles que tenemos que conseguir. Como les contaba, no dudé ni un segundo en volver a jugar estos juegos que fueron fieles acompañantes de muchas tardes y noches frente al televisor de mi juventud. Sin embargo, por lo menos en este título que estoy compartiendo con ustedes hoy día, no recordaba lo malo que eran los controles. No sé si sea algo que está ocurriendo solo en esta versión para Nintendo Switch, pero realmente, ¿qué Dark Souls ni qué Dark Souls? Acá nos veremos cayendo una y otra vez al querer saltar de un lado a otro, muchas veces porque la cámara no nos ayudará en el salto, o porque en algún momento determinado se le ocurrió al control tener cierto input lag, y por más que claramente saltamos a tiempo, a Mario se le ocurre saltar un segundo después. Y tenemos que repetir toda la sección nuevamente. Algo frustrante, sobre todo cuando ya estábamos terminando alguna sección algo difícil, porque no se dejen engañar, Super Mario Sunshine no es un juego fácil. Los bosses, como yo los recordaba, muy entretenidos y llenos de variantes. Nunca va a pasar de moda enfrentarse contra ellos. Una de las batallas que más disfrutaré siempre es la de Blooper Manchurrón. Siempre cada jefe nos brinda cosas diferentes, y ni qué decir de los niveles. Con Super Mario Bros. siempre hay algo nuevo por descubrir. En el canal vamos a ver un poco de estos juegos. A pesar que ya deben ser muy conocidos por todos ustedes, creo que no está mal dedicarle algo de tiempo a joyas que pueden darnos nostalgia a toda una generación de gamers, y a los que no tuvieron la oportunidad de jugar alguno de estos juegos en su lanzamiento, podrán ahora disfrutar de las aventuras de Mario y sus amigos. El paquete de estos tres juegazos está a 60 dólares en la tienda online de Nintendo. Me parece un precio muy justo, ya que son muchísimas horas de diversión por ese precio. Así que si son fanáticos de Nintendo, les gusta Mario y quieren volver a vivir muchos momentos felices de su juventud, o son de la nueva generación gamer y quieren sumergirse en estas aventuras clásicas de Nintendo, no la duden, que con las aventuras de Mario Bros. nunca hay pierdo. Bueno gente, espero que el video les haya gustado, si fue así por favor denle pulgar arriba, también suscríbanse al canal, y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de las muchas que tendremos por el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias.